ah no tengo cédula se me quedó en el otro pantalón que se me quedó en el pantalón y esa bandera dos banderas para cambiar esa que está despedazada estamos esperando a la prensa ah que la van a cambiar con una que bien es usted cree que es posible bueno amigos televidentes estamos en la plaza patriótica presidente Juan Bob y constitución del país esta es una plaza en honor al gran líder el profesor Juan Bob quien fuera presidente de la república dominicana y líder indiscutible del partido de la liberación dominicana en este país hay muchos fredeitas que tienen lo que es el adoctrinamiento del profesor Juan Bob pero yo creo que muchas veces es de la boca para afuera porque esta plaza en honor a su figura no puede tener una bandera en el estado que se encuentra esa bandera dominicana miren ustedes no es justo no es tolerable que el honorable alcalde de la ciudad de Santo Domingo se gasta 10 millones de pesos ahora en semana tanta en piscina y una plaza donde tiene que odiar la bandera dominicana como esta una bandera íntegra porque yo creo que es un país rico culturalmente y rico materialmente el gobierno dominicano a través de los comunes señor presidente Danilo Medina da los votos para que la bandera dominicana esté en los lugares públicos visibles y no como da esta bandera dominicana no es justo repito y no es tolerable gracias al doctor Alejandro Asmar quien nos donó esta bandera dominicana y se compromete de por vida a mantener aquí en esta plaza en honor al profesor Juan Bob siempre la bandera dominicana como debe de ser una bandera limpia tricolor en perfectas condiciones yo no creo que nosotros podemos seguir déjame ver nosotros podemos seguir despata a nuestra bandera dominicana no es posible que por lo que pasan miles de dominicanos tanto civiles militares no es no haya nadie que haya podido cambiar esta bandera dominicana no es justo no es posible no es tolerable no podemos seguir viviendo de espalda hacia nuestra bandera dominicana que viva la patria dominicana este tema de los padres de la patria bueno ponemos en práctica lo que aprendimos en nuestra escuela el amor y el respeto por nuestra bandera dominicana no podemos seguir permitiendo que bandera en estas condiciones estén en lugares públicos repito no pretendemos ser los padres de la patria pero no vamos a ser indiferentes al ver al ver una bandera dominicana en esta condición al ver una bandera dominicana la bandera dominicana la bandera dominicana lo que ustedes pueden ver en las condiciones que está por o sea una bandera dominicana es un lugar donde se honra la figura del máximo líder del TLD el doctor no debería estar en esta condición por cuanto yo entró por la grande alcance de la ciudad de San Domingo se gasta 10 millones de pesos en esta semana contra viviendo de espaldas nuestra bandera dominicana o sea en una sociedad una sociedad justa no es posible vivir de espaldas nuestra bandera dominicana o sea donde está el señor encargado de comer y de patria está viviendo de espaldas la bandera dominicana usted pasea por toda la ciudad y la bandera dominicana no aparece en ningún lugar y donde está la bandera dominicana está en esta condición cuando el señor eh el señor eh el señor presidente Daniel Medina da los fondos para que se la la bandera dominicana eh sea eh puesta nueva en todos los en todos los lugares públicos o sea yo creo que es una irresponsabilidad eh del director de premedia y de patria no está haciendo su trabajo gracias al doctor Alejandro Azmar eh es una de las personas eh que accedió a nuestro a nuestro llamado y ha apadrinado esta bandera dominicana de por vida en honor a su pueblo que creo que creo que aquí hay muchos que debe ir que están tomando eh el don un bolchista que la o un bolchista que la le di el amor por nuestra bandera dominicana porque esto es el legado que nosotros dejamos a nosotros en esta generación si nosotros cada día vivimos de espalda la bandera dominicana dentro de poco, aquí nos va a dar una bandera dominicana y tú nos hablará en cuál país tú estás imagínate tú que venga un extranjero nos visite y ya está buscando una bandera no la hay, y si la que hay está en esta condición no, creo que los los bochistas deberían de tomar con gente porque es una plaza para guardar con los bochistas en otra condición si, yo pasé ayer y me fui de la bandera en esta condición ya nosotros hemos cambiado la bandera en diferentes partes de la ciudad la cambiamos todo el trayecto de las américas porque a nosotros nos enseñaron moral y cívica nuestro amor y respeto hacia nuestra bandera dominicana. Y como dominicana nosotros tenemos que mantener el orgullo de mantener esta tricolombia limpia y en un estado que pueda ser percibible para uno poder disfrutar de nuestra bandera dominicana. Gracias por ver el video.